Estas son las primeras imágenes que nos llegan desde el nuevo museo submarino realizado por el creador Jason De Kers. Y el enclave no puede ser de mayor calidad turística, pues las figuras del británico están sumergidas en aguas del litoral de Cannes, una de las localidades turísticas del sur de Francia con más glamour y uno de los destinos más caros del planeta. Las figuras de De Kers presentan una imagen basada en las máscaras de gran tradición en esta ciudad conocida mundialmente por su Festival Internacional de Cine y dista mucho su estética de la que presenta el Museo Atlántico diseñado por esta artista en aguas del litoral de Playa Blanca.